Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Estamos en compañía del ingeniero Jorge Ibañez, secretario de Asuntos Indígenas de la Gobernación del Departamento de Itapúa, que nos va a comentar sobre una importante visita al distrito de Tomás Romero Pereira, donde se realizó una reunión interinstitucional y de la misma manera un monitoreo en la zona. Es así, ingeniero, muy buenos días. Sí, buenos días para toda tu audiencia. Asimismo, ayer tuvimos una reunión interinstitucional, ¿verdad? Siguiendo los trabajos que venimos haciendo. Empezamos acá en la ciudad de Encarnación, Colonia Unida, y ayer nos tocó la zona de María Auxiliadora. Específicamente esta reunión interinstitucional contó con varias instituciones, como ser la Gobernación de Itapúa, Codenis del distrito de Tomás Romero Pereira, funcionarios de la Gobernación de Casa Paz, funcionarios del INDI, el Ministerio de la Niñez, estuvo también presente el coordinador departamental, gente de la Fiscalía, el Defensor Público también estuvo presente, y algunas otras autoridades, ¿verdad? Inclusive acompañaron concejales municipales. Ahí nos interiorizamos de la problemática, de las denuncias que veníamos recibiendo, de la zona de María Auxiliadora, de la situación de niños indígenas en situación de calle. Una vez conformada la mesa ahí, salimos a hacer un monitoreo en las calles, ¿verdad? Y en las plazas de esa ciudad, donde encontramos niños en situación de vulnerabilidad provenientes del departamento de Casa Paz. En este, lo que hicimos fue elaborar un acta, les consultamos si algunos venían con sus padres, algunos sí, algunos no, los que estaban solos, fueron abordados, se hizo un acta de bajo, un acta de compromiso, ¿verdad? que lo hizo en este caso el defensor, y fueron trasladados hasta su comunidad de origen, en este caso, en la zona de Abaí, departamento de Casa Paya. Ahora, en cuanto a las problemáticas que pudieron detectar, ¿cuáles fueron las principales ventas en los semáforos, exposición, trabajo infantil, adicciones? De todo un poco, de todo un poco. Exposición, principalmente en los semáforos sobre Ruta Sexta, ahora, también nos avisan la gente, la Policía Nacional, desde que estuvimos presentes ayer, que hay adicciones, posiblemente consumo de cola de zapatero, nos habían enviado ellos videos de esta situación, y aparte de eso, también hay denuncias de supuestos hurtos, ¿verdad? En algunos locales, cosas así pequeñas, pero ya se está empezando con esa situación. Más que nada, la exposición de peligro y el consumo, lo que nos está preocupando a nosotros como Secretaría, y como Gobernación, ¿verdad? Por eso, también estuvimos acompañados por la Secretaría de la Niñez, de la Gobernación de Itapúa, estamos haciendo un trabajo coordinado con ellos para poder hacer un abordaje preventivo y también hacer un abordaje que esto dé resultado, ¿verdad? No te digo que va a dar resultado mañana, pero por lo menos ir viendo la forma de paliar esta situación. Gracias, ingeniero. A ustedes cuando a ustedes.